Ya llega la segunda ola, la segunda vague del coronavirus. En Europa lo saben, y particularmente el gobierno francés le ha pedido a los ciudadanos de ese país volver a reconfinarse. Se supone que las medidas esta vez no son tan duras como en primavera. Se supone que las escuelas y los establecimientos públicos van a quedar abiertos y que no se va a castigar tanto la economía. Algo similar ocurre en Alemania. La canciller Angela Merkel le ha pedido un esfuerzo sustancial a sus conciudadanos y obviamente esto va a seguir expandiéndose. A pesar del negacionista del coronavirus Boris Johnson, a quien con toda su arrogancia del Brexit también le dio COVID-19, tendrá que tomar las medidas adecuadas. Y uno se pregunta en este mundo qué va a pasar después de las elecciones del 3 de noviembre si es reelegido Donald Trump, el presidente más incompetente para tratar la pandemia del coronavirus, que le ha costado la vida a miles de miles de ciudadanos norteamericanos por la incompetencia de ese señor. No obstante, su ineptitud y arrogancia ante la pandemia y el no haber querido usar tapabocas, se supone que le dio COVID-19 y como a Boris Johnson y luego también, o mejor antes, a Jair Bolsonaro, otro líder, muy entre comillas, por supuesto, de extrema derecha que gobierna Brasil, también le dio COVID-19 y al tercer día resucitó. Uno se pregunta, estos personajillos que mandan en el mundo, y lo que es peor, una Colombia que le ha apostado radicalmente a la reelección de Donald Trump, ¿cómo va a tratar el coronavirus? ¿Cuáles van a ser las medidas ante esa segunda ola que ya viene con el aeropuerto internacional del Dorado abierto? En 15 días. A mediados de noviembre empezarán a volver a subir las cifras aquí. Y obviamente ha habido protestas en Italia porque la gente no se quiere dejar confinar nuevamente. La gente ya desconfía de las élites que hicieron lo que quisieron con la pandemia del coronavirus y que les cayó como anillo al dedo para tapar su mediocridad, su corrupción, su desconexión con el pueblo. ¿Cómo vamos a enfrentar la segunda ola? Quizá es más dura allá, en el norte, donde hay invierno y la pandemia se junta con las demás gripas. Pero aquí, donde la gente estará entre parrandas y animaciones navideñas o prenavideñas, ¿qué pasará? De este lado del Atlántico y particularmente en Colombia, aquí no pasa nada. No pasa nada porque nuestros gobernantes son indolentes. Tendremos a la alcaldesa a grito herido diciendo que volvamos a usar pico y cédula, que no olvidemos las medidas sanitarias, la distancia social y, por favor, el tapabocas hasta las ñatas. Volverás a leer con sus cuadros y su tablerito, mostrando cómo suben y bajan las cifras y agradeciéndole a las localidades de acuerdo a lo que hizo la vez pasada. Preguntas que nos planteamos, pero lo cierto es que su tensión con el gobierno nacional, que se vio una vez más de manera politiquera, hay que decirlo, con la minga indígena. El presidente Iván Duque, a quien le interesa más la bolsa que la vida, ¿cómo reaccionará? ¿Seguirá con sus programas y con su detergente y su gel, cual youtuber al que definitivamente ya nadie le cree y hasta sus propios copartidarios se burlan de él? ¡Qué mediocridad! Eso es lo que nos aguarda. Y estaremos en alegría y animación en diciembre, con los aguinaldos navideños diciendo ¡Viva la vida! Y aunque el mundo se derrumbe, ¿nosotros estaremos de rumba? Preguntas que vale la pena plantearse, pero también preguntas a propósito del estado de excepción que se multiplica en el mundo. Estados de excepción que por naturaleza deberían ser excepcionales, pero desgraciadamente las élites políticas y económicas se aprovechan de ellos para mantener su poder. Y aquí, entre tanto, tenemos un escenario de tibieza que favorece simplemente a la extrema derecha. Algunos crean un partido llamado Dignidad, y uno se pregunta qué tan dignos o qué tan indignos van a resultar. Entretanto, lo que uno ve es una preocupación fundamental, porque la gente ya no es estúpida, y a pesar de los comerciales de televisión, de la publicidad política pagada que no se reconoce como tal porque es de pura pauta, también hay una especie de ronroneo en el ciudadano de a pie, en no creerles a los medios oficiales, a pesar de todo lo que hacen para desprestigiar y caricaturizar a quienes en realidad sí se sintonizan con el pueblo. ¿Qué nos cabe esperar? ¿Vamos a seguir creyéndole a los patentados y potentados? ¿Cómo nos vamos a cuidar entre nosotros? Evidentemente las medidas sanitarias están allí. Nos toca convivir con el coronavirus, pero nos toca protegernos, y una vez más recordarles a quienes se supone nos representarían que lo máximo que pueden hacer es su trabajo, pero que no son salvadores ni redentores de nada ni de nadie. Pelando el cobre, desde las dos orillas.